Lo buena máquina que es para la ciudad, comercializado más de 400 mil unidades, darle vida a una de las evoluciones más importantes de esta máquina. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y hoy estamos con uno de los City Cars más famosos del mercado, que para este 2021 se renueva, así es, para continuar siendo uno de estos pequeños urbanos confiables, como bien lo ha sido. Con ustedes, el renovado Nissan March. La evolución más importante para este 2021 es en el tema de seguridad, pues durante algún tiempo fue uno de los principales pendientes en March. Y ahora, para el 2021 vaya que sí hay mejoras, pues agrega interesantes asistencias como 6 bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado. El rediseño se deja sentir principalmente en el frente, pues acorde al lenguaje de diseño de Nissan, March integra la afamada parrilla V-Motion, al igual que las fascias y un nuevo diseño de luces más alargadas y estilizadas. En el grado Exclusive, que por cierto agrega una versión bitono bastante cool, que es la que tenemos hoy, los rines son de aluminio de nuevo diseño de 16 pulgadas con acabado maquinado, sus frenos delanteros son de disco y los traseros de tambor. Y en la parte trasera también encontramos un retoque a las luces ahora con tecnología LED, que en general hacen que se vea bastante juvenil y fresco. Por cierto, vale la pena resaltar que es producido orgullosamente en la planta de Nissan en aguas calientes. Ahora sí hablemos de la mecánica donde no hay cambios y aplica a la perfección la frase si funciona no lo toques, pues Nissan mantiene bajo el cofre el confiable 1.6 litros de 4 cilindros que desarrolla 106 caballos de potencia y que se acopla a una caja manual de 5 velocidades y también a una automática de 4. Y otra de las razones por las que March es considerada uno de los modelos más versátiles del mercado es en que todos sus grados, incluyendo el grado tope, integra opción de equipar caja manual o automática. Cuando hemos visto en otros modelos inclusive de la competencia directa del March que la caja manual se queda únicamente en las versiones de entrada. Para Nissan el March es muy importante. ¿Por qué? Porque desde su lanzamiento ha comercializado más de 400.000 unidades. Y volviendo a ese número 4, representa el 40% de las ventas en su segmento. Como ven, números muy importantes. Pero bueno, ahora sí dejémonos de números. ¿Y por qué no vamos a conocer su interior? Venga. Y en su interior nos encontramos con una cabina bastante sobria, pero amigable, muy fácil de entender dónde están todos los controles. Se siente amplia. Gracias por supuesto a la buena altura que tenemos, que nos da este techo bastante alto. Me gusta esa sensación que da el March en su interior. Tenemos nuevos diseños. También miren el volante. Tiene un nuevo diseño. A mí particularmente me gusta. Se siente más juvenil. Un volante que definitivamente nos recuerda a sus hermanos mayores y que le queda bastante bien al Nissan March. Es forrado en piel. Muy bien terminado. Miren aquí estas costuras que bien se ven. Es multifunción donde vas a poder cambiar canciones. También subir volumen. Además tienes conectividad Bluetooth desde aquí con tu teléfono. Y vamos a encender el auto para darle vida a una de las evoluciones más importantes de esta máquina. De que se trata de nuestro sistema de infoentretenimiento que ahora está en una pantalla de 6.7 pulgadas. Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Tiene conectividad Bluetooth por supuesto. También radio MFM, MP3. Todas, todas las de la ley. Pero lo más interesante y lo que les quiero contar es que tiene una aplicación que puedes descargar en tu celular que se llama Nissan Connect. Donde vas a poder por ejemplo limitar la velocidad a la que el auto va. También vas a poder geolocalizar el auto. Y también poner un perímetro que si el auto sale de ahí la aplicación te alerta. Y además si por ejemplo estás en un estacionamiento y no recuerdas donde estacionaste. Que sean sinceros conmigo, ¿a quién no le ha pasado? Entonces vas a poder activar el pito del auto, el claxon del auto. Y vas a poder localizar tu máquina más fácil. Esto lo celebro. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo en la industria automotriz. Pero generalmente lo tenemos en autos de mucha, mucha mayor gama. Y que lo tengamos en el Nissan March se agradece. Muy bien eso. Bueno, continuando por aquí. Este diseño es algo que también cambió. Que tenemos el aire acondicionado. Que a mí particularmente me gusta. Es muy intuitivo. Enfría bastante bien. Y además algo que se me olvidó mostrarles. Es que tenemos aquí el volumen directamente desde una perilla. Por supuesto lo vas a poder subir y bajar también desde aquí. Pero me gusta que lo tengamos aquí. Al acceso del conductor y también del pasajero de manera muy fácil. Bueno, continuando por acá. Tenemos aquí la posibilidad de tener dos portavasos. Para vasitos o botellas. A mí particularmente no me gusta cuando están ubicados aquí. Porque si es una botella larga no va a ser fácil de ingresar la botella o el vaso. Pero bueno, se agradece tenerlo. A mí me gusta cuando lo tenemos ubicado más acá. Tenemos aquí un espacio como para moneditas también. O otros elementos. La palanca de cambios. Que es una palanca de cambios. Que debo mencionar que me gusta la forma. Está bien ubicada. Pero sus materiales me hubiera gustado que quizás fueran más sólidos. Tenemos la posibilidad de llevarlo a parking. Reversa. Donde tenemos una cámara de reversa. Que siempre se agradece. No tiene la mejor resolución. Pero se agradece definitivamente tener esta cámara. Y las líneas no son dinámicas. Muevo el volante y no se mueven las líneas. Pero nos dan una buena referencia. Bueno, continuando por aquí. Tenemos la posibilidad de llevar el auto neutra. Drive en dos o en uno. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente es como si fuera un manual. Donde el auto va a estar más amarrado. Y esto nos va a ayudar principalmente cuando estamos en pendientes. En topografías bastante inclinadas. Para que no tengamos que frenar tanto. Y el auto se apoye del motor. Bueno, continuando por aquí. Que no se me olvide. Tenemos aquí una salida de 12 voltios. Y algo que se me olvidaba. Era mostrarles que aquí tenemos la posibilidad de un puerto USB tipo A. Y un auxiliar también. Continuando por aquí. Tenemos el freno de mano. De manera manual. A mí particularmente me gusta que sea así de esta manera. También tenemos aquí un espacio que está muy práctico para el celular. Sin embargo, si nos quedaron debiendo aquí una guanterita central. Creo que el auto por su precio se lo merece. Bueno, donde sí tenemos espacio adicional es acá. Tenemos, miren, aquí como un primer nivel. Y más abajo tenemos ya la guantera. Bastante amplia. Esto aquí sí está muy bien. Los materiales. Tenemos materiales duros. Todo acá en el tablero es bastante duro. Son plásticos duros. Incluso en las puertas. Los asientos son en tela. Se ven muy bien. Se perciben bien. Aquí es como una gamusita. Un poco más suave. Material que se repite acá en la puerta. Y hablando de puertas. Vamos a mostrar acá. Tenemos los cuatro vidrios eléctricos. Y también tenemos la posibilidad de bloquear nuestros seguros. Y los vidrios también desde acá. Cómo mover de manera eléctrica los retrovisores. Y además tenemos un espacio acá para una botella no muy grande. Mediana más bien. Y algunos documentos podrían estar por aquí. El volante. Regresemos a él. Que se me olvidaba mostrarles algo. Tiene movimientos en altura. Más no en profundidad. Algo que sí me hubiera gustado que tuviera. El clúster de instrumentos. Son clúster de instrumentos análogos. Tenemos aguja para que nos dé la velocidad. Y también aguja para revoluciones. Y por aquí tenemos una pequeña pantalla digital. Donde nos va a mostrar consumo de combustible. También cuánto tenemos de combustible. La marcha en la que estamos. Información de nuestros viajes. Información básica pero importante. Y adicionalmente los asientos tienen movimientos manuales. Algo que sí debo de mencionar. Es que se logra una buena posición de manejo. Pero el asiento es muy plano. Y sí te vas a deslizar constantemente. No es un asiento que abrace. Y esto a mi parecer le quita un poco de confort. A la hora de viajar principalmente en carretera. En la ciudad no se siente tanto. Pero bueno ahora sí que dicen. Si vamos a conocer las plazas traseras. Venga. En las plazas traseras. Inmediatamente nos encontramos con el mismo diseño. Pero los materiales sí cambian. Aquí tenemos solamente plásticos duros. No tenemos ese material perforado aquí. Tan bonito que tenemos en la parte delantera. No tenemos espacio para guardar elementos aquí. Pero sí tenemos aquí movimientos eléctricos para los vidrios. Y vamos a ver qué tal se vive el interior. Bueno principalmente debo decir que el ángulo del espaldar está bastante bien. Tengo muy muy buen espacio aquí de altura con relación a mi cabeza. Eso vuelvo y repito. Es algo muy bueno que nos da este diseño que tiene el March. Pero donde sí me quedo cortica de espacio es aquí en los pies. Yo estoy en mi posición de manejo. Mido 1.72. Y miren cómo está el espacio acá bastante limitado. No tenemos portarevisteros. Tampoco tenemos salidas de aire acondicionado. Ni puertos USB. Sí tenemos un espacio aquí para una botella de agua o un café. Para que utilicen los de adelante o los de atrás. Y tenemos dos apoyacabezas. No tenemos tampoco para agarrarnos ni iluminación independiente aquí en la parte de atrás. Y eso es todo en las plazas traseras del Nissen March. Ahora sí que dicen si nos vamos a conocer la cajuela. Venga. Su cajuela es una cajuela que es definitivamente lo que te esperas en un auto de este tamaño. No tenemos ganchos de sujeción. Pero sí tenemos iluminación lo cual siempre se agradece. Y algo que también se agradece es que vas a poder abatir el asiento. Que es un asiento, una banca corrida. Así es. Y vas a poder tener muchísimo más espacio para almacenar. Y algo que también se agradece muchísimo es que tenemos una llanta de refacción con todo su kit para cambio. Lo cual principalmente se agradece muchísimo en nuestros países latinoamericanos. Bueno y ahora sí que dicen si nos vamos a probarlo. Venga. Vamos. Sensaciones de manejo de el Nissen March. Lo primero que debo resaltar es lo buena máquina que es para la ciudad. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. La primera sus dimensiones es un auto, recordemos, mide 3.6 metros de largo. Esto cabe por cualquier huequito. Lo estacionas en cualquier parte para navegar por el tráfico. Es muy, muy cómodo. Y su motorización. Es un motor que es bastante, bastante efectivo. Aprovecho y les menciono los números. Tiene un consumo de combustible mixto aproximado para esta versión. Que es la versión automática de cuatro velocidades. De 17.3 kilómetros por litro. Para la versión manual es de 18 kilómetros por litro. Ambos números muy, muy buenos. Aunque nos acerquemos a ese número. Ponle que 14 kilómetros por litro. Que 13. Es un muy buen número. Además para lo bien que lo hace el motor. El motor empuja muy bien. Hay algo que particularmente no me gusta y es su sonido. Porque se siente muy ahogado. Sin embargo desarrolla bien algo particular. Y es que el sonido no va con lo que él hace. Pero bueno. Eso es un detalle que les dejo ahí. En cuanto a sensaciones de manejo. Además debo decirles que la comunicación con el exterior. Gracias a tener esta gran altura. Es muy, muy buena. Porque los vidrios son muy amplios. No tengo puntos ciegos. Lo que sí me hubiera gustado era tener quizás unos retrovisores un poco más grandes. Para que me dieran mayor capacidad de la visual hacia atrás. Sin embargo vuelvo y repito al tener los vidrios amplios. Tengo muy, muy buena comunicación con el exterior. Sensaciones de manejo de la suspensión. La suspensión lo hace bastante bien. El volante transmite bien. Aunque es más enfocado a la suavidad. Y cuando te enfrentas a la carretera. Sí lo siento un poco más alegre de lo que me gustaría. El volante y la suspensión un poco más blanda quizás de lo que me gustaría. Pero para la ciudad. Vuelvo y repito es un auto urbano. Si me preguntas para quién. También principalmente si estás buscando un primer auto. Y eres de esas personas que quizás le da miedo a un auto muy grande. Porque no sabe dónde estacionarlo. O un universitario, universitaria. O una persona independientemente de la edad. Que le guste la practicidad. Un auto pequeño. Donde no tengas un espacio de estacionamiento grande. Pues esta es tu máquina. Porque si te da algo de confort. No es el más confortable para viajes largos. Creo que quizás el espaldar sí va a ser un poco incómodo. Pero para la ciudad es una belleza para el tráfico. Para ciudades como Ciudad de México, Bogotá. Que son congestionadas. Que tienen topes y hoyos. Que no esperas que se te atraviesen. Pero que se te atraviesan. Y tú te vas. Y dañas los rines. No, en esta máquina. Y principalmente en la versión de entrada. Que aprovecho y menciono de una vez su rango de precio. El rango de precio de esta máquina va desde los 219 mil pesos mexicanos. Hasta los 304 mil pesos mexicanos. En esta versión la tope de gama es de 304 mil pesos mexicanos. Que es la versión que tiene los dos colores en el exterior. Y bueno, más conectividad. Pero la mecánica es básicamente la misma. Y la seguridad es básicamente la misma. Mismos frenos. Mismas bolsas de aire. Entonces si tú me preguntas. ¿Con cuál te irías, Manu? Yo me iría con la versión de entrada. 219 mil pesos mexicanos. Que esos son alrededor de 10 mil dólares. Mientras que 304 mil pesos mexicanos. Son alrededor de 15 mil dólares. ¿Por qué? Porque tengo lo que más me importa a mí. Que es la seguridad y la mecánica igual. Y ya los gadgets sí es lo que cambia. Además, la más económica es la versión manual. Y yo pues ya saben, me encanta la versión manual. Sin embargo, si eres de las personas que dicen. No, a mí me encanta el diseño. Y yo quiero que tenga mi cámara de reversa. Y la pantalla con todo esto que yo puedo hacer. Pues bueno, es una buena opción también el de 304 mil pesos mexicanos. Se me hace, sin embargo, una compra más racional. La versión de entrada que se me hace muy, muy, muy bien por ese precio. Y además, por lo que comencé a contarles el precio. Es que tenemos un rin un poco más pequeño en la versión de entrada. Lo cual lo va a hacer más versátil incluso para la ciudad. Porque al tener un rin más pequeño, tenemos un perfil de llanta más alto. Lo cual va a hacer que sea un poco más confortable también. Pero sobre todo va a hacer que podamos caer en esos huecos y en esos hoyos que se nos atraviesan. Sí, porque vuelvo y repito, se atraviesan. Pues más tranquilos de que no vamos a dañar tan fácilmente el rin o explotar la llanta. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero mucho y espero verlos en un próximo video. Se cuidan. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera se trata de una sensación de austeridad que le siento en el interior. A ver, si me estás cobrando la versión de entrada, todo bien. Pero si me estás cobrando un poco más de 300 mil pesos mexicanos, que son alrededor de 15 mil dólares americanos. Sí, creo que nos podrían entregar un poco más de conectividad. Me refiero a un poco más de puertos USB. También un poco de mejores materiales. Una guanterita aquí donde guardar elementos, donde apoyar el brazo para tener más confort. Y el segundo, pero se trata ya de en cuanto al manejo, el performance del auto. El motor lo hace bien, el frenado lo hace bien, la transmisión lo hace muy bien. Pero a la hora de enfrentarme a carretera, sí siento el auto un poco más nervioso de lo que me gustaría. Creo que te quita un poco de sensaciones de seguridad eso de que el auto sea un poco alegre, el volante no sea tan preciso. Y a la hora de frenar principalmente en situaciones incómodas, como frenar con el auto un poco de ladito en curva, sí vas a sentir un poco ese nerviosismo más de lo que definitivamente me gustaría. De resto, mis amores, es un auto muy, muy recomendado para la ciudad. Muy recomendado para alguien que esté buscando un primer auto, por ejemplo. Un auto donde no tengas que tener ese miedo de que, ay, no lo dimensiono, cómo lo estaciono. No, aquí está muy amigable, muy amigable. Muy recomendado para alguien que esté buscando un primer auto. Alguien que esté, por ejemplo, para ir a la universidad y quiera ese carro con el cual ir. Estacionarlo fácil, bueno, moverse en el tráfico fácil. Vean, aquí estoy en una situación compleja porque el tráfico está delicioso en Ciudad de México. Pero bueno, mis amores, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo y los veo en un próximo video. Se cuidan. Bye. Chau. 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 Gracias.